Arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué arrancamos? Hoy quiero compartir con ustedes una noticia breve, muy particular, pero creo que amerita un análisis profundo porque si hay una característica que tienen todas las naciones occidentales es que suelen emular las modas que emergen desde América del Norte. Y en este sentido, lo que para muchos es un problema propio de la sociedad estadounidense, paulatinamente se está trasladando al resto del mundo y ya no por la burocracia supraestatal como podría ser la ONU o la OMS, sino particularmente porque ciertos metas capitales, pienso rápidamente en tres firmas que ya se han hecho eco de esto, Hasbro, Walmart y Mastercard, que empiezan a trabajar con sus empleados a partir de lo que es la perspectiva, la teoría crítica de la raza. Teoría crítica de la raza que hoy precisamente había descrito en 8 puntos esenciales en mis redes sociales. Para no perder tiempo, yo invito a todos los que están viendo este video que luego puedan revisar mi Instagram para entender de qué se trata realmente, cuál es esta idea de supremacismo implantado culturalmente, esta idea de que el hombre blanco por ser blanco ya está oprimiendo al afrodescendiente, porque en esta relación que se da hay un motor muy particular. Una vez que ya se ha instaurado esta noción de la teoría crítica de la raza, que ya ha hecho eco en la cultura, que ya se ha afianzado en ese plano, es que luego el campo político está legitimado para incrementar sus controles. Y en este sentido quería compartir lo siguiente, que Estados Unidos, como Occidente en general, está sufriendo claramente una crisis identitaria. Una crisis identitaria donde parece ser que uno no es lo que es, sino lo que se dice que es. Así pues, hay una grita enorme que se vive, no solamente en Estados Unidos, en el mundo en general, pero no vamos a focalizar en esa nación, en la cual se ha dividido justamente, por un lado, la filosofía conservadora, realista, que tiene un respeto por la libertad, la vida y la propiedad privada, conservando aquellas costumbres americanas, y por otro lado, un progresismo que intenta reformar cada campo de la vida social, tanto jurídico, como cultural, como educativo, como mediático. Ahora, la lucha básicamente es, ¿hasta qué punto igualdad? ¿Hasta qué punto libertad? Aquí aparece una curiosidad muy llamativa, porque lejos de disputarse esto en un plano cultural, donde las personas, por el orden espontáneo, pudiesen elegir cuáles cánones hay en materia de conducta, es decir, nos plegamos o no a la agenda de la teoría crítica de la raza, aceptamos o no, como padres, que nuestros hijos sean educados bajo esta perspectiva, como podría ser la perspectiva de la ideología de género, lejos de respetarse la facultad inherente de la patria potestad de cada familia, ¿qué ha sucedido? Y aquí está la noticia de fondo. Que el gobierno de Joe Biden ha impulsado que nuevamente esta teoría crítica de la raza siga los mismos cursos que han tomado, en primer orden, las ciertas empresas privadas, no solamente instaurándolas a través de las Fuerzas Armadas y en las escuelas públicas, sino que haciendo lugar al pedido del fiscal general Merrick Garland, quien el pasado 4 de octubre, días atrás, para que lo pueda entender la gente que vea este video posteriormente, emitió un memorando, dicho fiscal general, donde se instalaba una serie de directivas para el Departamento de Justicia y el FBI para silenciar a aquellos padres de niños en edad escolar que expresen su rechazo a los cursos de la teoría crítica de la raza, bajo la supuesta intención de disminuir las actitudes hostiles que recibe el personal escolar por enseñar estos temas. Básicamente, para que lo puedan entender, es como si se buscase establecer una serie de directivas para que se persiga a los padres que, por ejemplo, se pudiesen oponer no solamente a esta teoría que ha abastecido a Black Lives Matter, sino que se pudiesen oponer, por ejemplo, a la enseñanza del indigenismo, del feminismo, del ecologismo, dentro de un jardín de infantes. Entonces, como se busca que el adoctrinamiento no tenga ningún tipo de resistencia, se empieza a tratar de criminales a los padres que muestren algún grado de hostilidad o incluso simplemente de crítica a los docentes que están lavando la cabeza a los pequeños niños. Así pues, esto es una amenaza terrible para una sociedad occidental. Continuando con la noticia, y según se explica en el documento gubernamental, se encomienda al FBI a tratar a los padres que critiquen públicamente la teoría crítica de la raza, ya sea en reuniones de padres o en redes sociales, atentos al control de la Big Tech, a tratarlos como terroristas y amenazas para la seguridad nacional. Es decir, si yo, padre de familia, como lo soy concretamente, llegase a cuestionar la teoría crítica de la raza en Estados Unidos, que posteriormente va a ser la ideología de género en el mundo, tal como sucede en Canadá, concretamente, y como paulatinamente está sucediendo en Argentina y en la región, voy a ser tratado como una amenaza a la seguridad nacional. Voy a ser eventualmente un terrorista por simplemente quejarme con los demás padres en una reunión o subir a Twitter diciendo que son unos degenerados quienes enseñan este tipo de cosas a un niño de 5 años. Básicamente, esta es la solución que propone el sistema. Y yo me imagino algún liberprogre diciendo, cada uno hace lo que quiere con su empresa, pero esas empresas, Walmart, Mastercard, Hasbro, han financiado el crecimiento de este monstruo ideológico que ahora se asienta en el Estado y que ahora está imponiendo mermar toda identidad sólida para crear un usuario perfecto cuyos algoritmos sean totalmente predecibles para generar un producto homogéneo a nivel global. Retomando nuevamente la noticia por tercera vez, quiero marcar un punto esencial. Lo que constituye un abuso del poder por parte de Gerland mediante el uso de un organismo federal para disminuir las voces críticas no posee curiosamente ningún sustento legal, ya que dichas actitudes ante el personal escolar no se encuentran reflejadas en ningún parte de un estatuto escolar como tampoco de un tipo penal. Sin embargo, sigue instando a Biden que para que tome medidas a través de la Asociación Nacional de Consejos Escolares y se genera una organización determinada, creada de facto, para imponer las directrices de dicho memorándum. Ya para no extender más la noticia y citando posteriormente las fuentes oficiales, quiero remarcar algo que es fundamental. Esto es un atropello a la libertad de expresión que está llevando Gerland en este punto. Así pues, han aparecido también una respuesta y es una respuesta, curiosamente, de grupos conservadores, no de otros grupos ideológicos. Los grupos legales conservadores que están encabezados por Stephen Miller, que es un ex asesor de ese monstruo de Donald Trump que algunos de Iberprogress criticaban allí, este ex asesor de Trump en la Casa Blanca, han solicitado a la oficina del inspector general del Departamento de Justicia que investigue las circunstancias en las que el fiscal general elaboró y publicó dicho memorándum que está buscando justamente establecer las relaciones de un abuso de poder por parte del funcionario de Joe Biden. Entonces, acá se puede ver que, en medio de esta situación que intenta limitar los derechos otorgados por la primera enmienda, como se reconocen en todas las constituciones occidentales a lo que es la patria potestad y la libertad de expresión, se encuentra en conflicto justamente con los intereses globalistas y progresistas que encabeza Biden, particularmente en Estados Unidos, pero que también lleva adelante su socio, podríamos hablar incluso de un Estado post-nacional por los vínculos íntimos que hay entre los demócratas y el partido liberal canadiense. Podríamos hablar realmente de un Estado post-nacional actualmente por estos vínculos estrechos en materia ideológica entre Canadá y Estados Unidos. Y acá, como se puede ver, hay un desarrollo en lo que es Panorama Education, una empresa de desarrollo educacional que cobra por entrenar maestras para dar estos cursos obligatorios de la teoría crítica de la raza a lo largo de Estados Unidos, donde, curiosamente, participa el esposo de su hija Rebecca de Garland. Es decir, el yerno de Merrick Garland se encuentra vinculado a los grupos empresarios beneficiados por impartir estos cursillos a maestras y padres. Es decir, el fiscal general que no quiere que se critique los cursos de la teoría crítica de la raza, su yerno, el esposo de su hija, es uno de los que vende dichos cursos a todos estos colegios públicos y privados. Ahora no entiende por qué no quiere ninguna publicidad en contra. Entonces, si vamos a hablar de libertad empresarial, que bueno, se ve que el Estado se retire por completo y no con estos favoritismos. Este es un tema que es muy interesante desarrollar porque hay un caso en el cual Panorama Education se ha vinculado a los entrelazados corporativos con la teoría crítica de raza, donde un contrato figura por la suma de 1.8 millones de dólares con las escuelas públicas del condado de Firefox en Virginia, en el cual la compañía recolectaba información perteneciente a los estudiantes mediante esa encuesta en la que se incluyen términos como, por ejemplo, nivel de equidad o género fluido. Claramente el famoso concepto de interseccionalidad que muy bien desarrolla mi amigo personal, Pablo Muñoz y Turrieta. Aquí vemos también que los republicanos trumpistas han estallado ante este vasallamiento por los derechos de libertad de expresión y tutelaje sobre los hijos. El diputado Ken Buck del Estado de Colorado ha presentado una moción para que se le haga un juicio político a Garland, la cual fue respaldada por el senador Ron Paul. Es decir, todavía sobrevive gente de bien de la era de Trump y qué bueno que así sea. Simplemente esto, caballeros, y muchas gracias por su atención. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes, no, perdón, se transmite por twitch.tv barrala-resistencia, nuestro programa de los jueves, por twitch.tv barrala-resistencia, se sube al canal de YouTube de la resistencia, youtube.com barrala-resistencia-radio. ¡Gracias!